Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y el futbolista de Santos Laguna que podría reemplazar a Santiago Naveda en América. La alegría de América por la victoria ante Puebla por 2-0, en lo que fue su mejor partido de las tres jornadas del Grita México Apertura 2021, estuvo teñida de preocupación por la lesión de Santiago Naveda, que le impidió continuar en el campo de juego. Ese miedo luego se profundizó con el parte médico. El Club América informa que su jugador presenta una lesión en el tobillo izquierdo provocada por una ruptura ligamentaria del toideo cápsula articular anterior, misma que será reparada quirúrgicamente en las próximas horas, señalaron las águilas mediante un comunicado oficial. La lesión le demandará cuatro meses de recuperación al joven mediocampista. Es por eso que desde la directiva abrieron nuevamente el proceso de incorporaciones y ya comenzaron a echarle un ojo a sus posibles reemplazantes. El apuntado, de acuerdo a la información, es nuestro jugador Alan Cervantes de Santos Laguna. Alan Cervantes, con apenas 23 años de edad, ha sido un buen elemento para el equipo de Santos Laguna. En esta apertura 2021 no tenía contemplado salir, pero si llega una buena oferta al equipo, no dudaría en salir de Santos.